...de Hacienda, Ignacio Brunes, para escuchar también un poco sus reacciones tras estas votaciones. Escuchamos las reacciones del Ministro Ignacio Brunes. ...su postura y la ha argumentado. Ha sido semanas de alta tensión, con debate áspero, muchas veces con descalificaciones, con un lenguaje que no es lo propio que uno espera en la democracia. Un periodo de polarización. Y creo que más allá de nuestras posturas políticas que siempre uno tiene que defender y argumentar, todos entendemos, los chilenos que nos escuchan, las chilenas que nos escuchan, saben que eso no es bueno para el país. Y por eso, como decía el Ministro del Interior, es importante, luego de esta votación, luego de esta derrota política, como lo señaló el Ministro del Interior, poder levantarse, poder levantar la mirada e ir hacia adelante, mirar hacia adelante. Porque quienes nos escuchan saben que hoy día estamos lejos de haber agotado todos los problemas, todos los dramas que esta pandemia ha significado y va a seguir presente. Y por lo tanto, nuestro desafío, nuestro compromiso como gobierno y la invitación que hacemos es a tener esa visión nueva, esa mirada de futuro, un llamado a la unidad para enfrentar en conjunto los desafíos que tenemos por delante, que son muchos. Y en estos desafíos, nosotros hemos insistido, y como gobierno y como Ministerio de Hacienda estamos trabajando arduamente en eso. Uno, y fundamental, así como hoy día estamos preocupados en los ingresos de emergencia, de las familias chilenas es una prioridad, mañana van a ser los ingresos permanentes, las fuentes de empleo de las familias chilenas, la recuperación económica. Son cerca de 2 millones de chilenos y chilenas que están sin trabajo, con el drama que eso genera, obviamente, y eso es lo que nos motiva para estar trabajando con mucha fuerza en un plan muy masivo de subsidio al empleo que ustedes van a conocer próximamente. Porque no nos perdamos, esa tiene que ser la prioridad nacional y esa no es una agenda de derechas o de izquierdas, debe ser el leitmotiv, el motivo principal de todos los chilenos, porque eso es un desafío moral, un desafío ético que tenemos como país de cara a esas personas que están desempleadas. Y por supuesto, levantar nuestra economía. Y en lo inmediato, como decía el Ministro del Interior, estamos caminando con mucha celeridad el proyecto de ley de apoyo a la clase media, que ustedes saben es un bono de 500.000 pesos, más el acceso a un préstamo estatal solidario para quienes lo deseen. Este beneficio estimamos que puede llegar a cerca de un millón y medio de personas. Afortunadamente ayer se aprobó, hoy día lo despachamos en la Comisión de Hacienda del Senado. Esperamos que se vote próximamente en la sala del Senado y poder despacharlo de este Congreso la semana próxima, con un sentido de urgencia. Porque quiero decirlo, quizás ustedes no lo saben, una de las grandes ventajas de este proyecto es que una vez aprobada esa ley, va a estar disponible para ser pagado los próximos 10 días. Y eso hace una diferencia fundamental, porque si algo hemos aprendido en esta crisis es que la velocidad lo es todo. Y esto que estoy diciendo no es un invento, porque ya tenemos un antecedente. La ley de honorarios, cuyo portal está disponible hace tres semanas en la página web de impuestos internos, las personas que han accedido a ella, más de 240.000. Al día de hoy, hacen su solicitud y en menos de 10 días esos dineros están girados en sus cuentas rutas, en sus cuentas vistas, en sus cuentas correos. Creo que eso hace una diferencia importante. Y por último, señalar y refrendar que estamos simplificando el ingreso familiar de emergencia para poder dar un acceso expedito y masivo a aquellas personas que hoy día sabemos que están esperando y es un dolor enorme. Empatizamos con ese dolor. Hoy día son 2,2 millones de familias las que tienen acceso al ingreso familiar de emergencia. Son casi 6 millones de personas, pero sabemos que hay cientos de miles que están esperando y para eso hacemos un llamado al Congreso para poder despachar esto a la breve. Ministro, el golpe de usted planteó en su minuto que también este tipo de iniciativa, avanzar en este proyecto, podía poner en riesgo los acuerdos en temas constitucionales u otros acuerdos políticos alcanzados previamente. ¿Mantiene este planteamiento en medio de lo que fue este resultado durante la presente jornada? Mire, como decía al principio, indudablemente estas discusiones cuando se polarizan, cuando no ocupan los canales institucionales que son lo propio de una política pública que es la ley, obviamente las situaciones se tensionan, obviamente involucran recursos fiscales que no estaban contemplados en el acuerdo nacional, que como gobierno sellamos con los principales partidos de oposición y los partidos oficialistas que me tocó encabezar. Y en ese sentido yo hago un llamado nuevamente, creo que es hora de levantar la mirada, esto es un trámite que ha sido duro, que ha sido con descalificaciones, que ha sido polarizante y tenemos que dejar eso atrás. Creo que el llamado y lo que esperan todos los chilenos es a la unidad, a la moderación y hacernos cargo de los tremendos desafíos que tenemos por delante. Bueno, se le plantea también la posibilidad de lo que significa para el gobierno esta derrota en particular. Escuchemos al ministro Brioni. Estamos convocando y hacemos una invitación que mantenemos a una prioridad nacional de larga data, que es cómo hacer una reforma estructural a nuestro sistema de pensiones. No nos podemos seguir haciendo los lesos con ese tema. La verdad es que arrastramos años y años de este debate y es hora de acometerlo, de afrontarlo con sentido de urgencia, con decisión, pero también con mucha responsabilidad porque se juega nada más ni nada menos que las jubilaciones de los chilenos y las chilenas, que queremos que aumenten, que queremos que sean dignas, pero queremos que sean a la luz, ¿no es cierto?, de una reforma hecha con argumentos, con racionalidad, con algo que sea sustentable, con algo que sea sustentable. Entonces, esa es la invitación, esa invitación está abierta y también va a estar dentro de las prioridades ahí en las próximas semanas, meses. Bueno, se le plantea nuevamente sobre esta posibilidad de dar un paso al costado respecto a lo que son las responsabilidades del Comité Político en torno a estos resultados. El ministro del Interior, las decisiones respecto al Gabinete son privativas del Presidente de la República siempre y uno está en su cargo con muchas ganas, con mucho entusiasmo, consciente de los desafíos que hay por delante, en la medida que cuente con la confianza del Presidente y quienes estamos acá hoy día contamos con esa confianza. Muchas gracias.